XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan El diputado local José Antonio de la Vega disintió de la legisladora federal Georgina Trujillo en torno a las causas que han disparado los índices de desempleo en entidad Y es que mientras para el perredista la causa para la desocupación es la crisis petrolera, para la perredista la reforma energética no tiene nada que ver Por cierto, difícil será que el Congreso de la Unión pueda igualar el próximo año el presupuesto que se le asignó a Tabasco en 2016, reconoció la diputada federal Georgina Trujillo El sector servicio es lo que más se impulsaría si México se suscribe al Tratado de Comercio Transpacífico, resaltó el investigador Jorge Méndez González El Itaip confirmó que buscará un aumento presupuestal para el 2017, sin embargo, pese a tratarse del órgano garante de transparencia, se reservaron de momento a informar el monto solicitado A descartar y no replicar un nuevo mensaje falso que circula en redes sociales, ahora sobre un supuesto tiroteo en una escuela primaria en Villahermosa Llamaron corporaciones de seguridad en el estado Una merma en la asistencia de alumnos de nivel básico se ha registrado en los últimos días debido a los falsos mensajes de alarma que circulan en redes sociales, reportó la Secretaría de Educación Mi hijo no está muerto, su cuerpo no ha aparecido, ni se ha reportado, clamó José Félix Pérez Bayona, padre del estudiante de medicina desaparecido en Villahermosa La fiscalía dice seguir buscando Blanco de la inseguridad se dijeron también los apicultores, si es que se roban sus panales, lo que ha afectado la producción de miel, lamentó el Instituto de Investigación y Transparencia en Tecnología Apícola Como un montaje para perjudicar su gobierno, calificó el Edil de Cárdenas Rafael Acosta la detención de su hermano, acusado de lesiones y daños Al día siguiente fue liberado por falta de pruebas, afirmó Investigados serán siete auditores del OSFE ante las quejas presentadas durante la revisión de obras de los tres poderes, acusados de realizar observaciones no equitativas, adelantó su titular José del Carmen López En lo administrativo, más no en lo resarcitorio, es que fue hecho un herado el club de los Olmecas de Tabasco, precisó el OSFE Ninguna póliza de seguro tienen los animales del YUMCA, confirmó su directora Alin Caulea Son las 7 con 3 minutos y un ultimátum envió el METAP a la SCT, si antes de 15 días no atiende las peticiones de transportistas de más de 11 uniones, realizarían movilizaciones en Villahermosa De nueva cuenta, pobladores de diversas comunidades adheridas al movimiento antorchista de Tabasco se plantaron en el ayuntamiento de Centro, exigieron obras para sus comunidades La intervención del gobierno del estado para que les pague un laudo que les debe, desde hace más de 15 años, el ayuntamiento de Tiapa solicitaron personas de la tercera edad en la Quinta Grijalva El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el nombramiento de Raúl Cervantes Andrade como nuevo titular de la PGR La expulsión de Javier Duarte del PRI es una simulación, sentenció el PRD El gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, anunció que al arranque de su mandato realizará una auditoría a las finanzas de todas las secretarías del estado La Procuraduría General de la República investiga si Javier Duarte a través de testaferros creó una sociedad financiera de objeto múltiple a la que habría inyectado aproximadamente 300 millones de pesos provenientes del erario Y estos son los deportes Chivas le dio la puntilla al Centenario de la América, lo eliminó en la semifinal de la Copa MX en penales Manchester United eliminó a los ítices en el Capital One Cup Cuyol, El Choc y Lozano y más jugaron a Cascarita con pilotos de Fórmula 1 Dentro de la fiesta del Gran Premio de México Jay Carrieta dominó y los cachorros igualaron la Serie Mundial a los indios de Cleveland Ahora se traslada a Wrigley Field de la Ciudad de los Vientos En la Liga Mexicana, el Pacífico, Hermos Guido derrotó a Culiacán 6 carreras por 3 Mochi 6 a 5 a Obregón Por la misma pizarra, Navajua derrota a Mazatlán Y Jalisco 5 a 4 a Mexicali Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México